Hoy os traigo una receta de mini lasañas de calabacín Solo necesitáis calabacín, mozzarella, tomate y atún Vamos allá Cortamos los calabacines en rodajas Ponemos aceite en un molde de magdalenas y dibujamos Colocamos una rodaja de calabacín en cada agujerito Ponemos en un bol el atún, el tomate y orégano Ponemos una capita de esta masa en el calabacín Ponemos quesito Otra lámina de calabacín, otra de atún y otra de queso Y así sucesivamente, y ahora el quesito Salpimientamos y al horno que se va Mirad que pintaza tiene esto, vamos a sacarlo Mirad que pintaza vamos a emplatar Mirad que pintaza, mirad que lasañas de calabacín Buah, brutales A disfrutar